Y hola que tal amigos youtubers, aquí es un millón dextase presentando un nuevo gameplay. Me la puso totalmente, hola como están a todos, es un video con amigos, es un nuevo juego que les voy a traer que se llama modular combat, es un juego gratis de steam, lo pueden conseguir ahí, es un mod de highlife, así que vamos a, hemos estado jugando ya un rato y como siempre ganándoles estos dos tristes que estoy con Alejandro y Arturo, así que saluden. Está jugando con trucos, quítanme la suspensión. Ah si, estábamos jugando con trucos, no yo, todos. Así que bueno vamos a empezar, vamos a crear un servidor, vamos a jugar en esta que se llama DM Hydro, ya están entrando ahí y fregándome el gameplay con la puerta que están entrando ahí. No importa, no importa. Ah pensé que tenía que entrar ya al server. Ah no, 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 voy a ir creándola. Acá que son estos personajes y toda la cosa. Vamos a poner DSB, LAN, ay, con mayúsculas. SM, LAN, 0, Heartbeat, Change Level, y ponemos Hydro. Y ahora si pueden ir entrando. Ya no quiero ya. Hola, gracias. Dale, dale, quiero matar noobs. Vamos a poner SB Cheatz, por si acaso, estamos jugando con trucos y es solo para tener todas las armas nada más. Pueden creer que veo el agua morada. ¿Por qué? El agua está rosada. No te ha cargado el mapa. Ah, no importa, así está más genial. Dale, dale. Este boludo. Ya bueno, y listo, empezamos. Están los tres boludos. Ahí va uno. Haceme un pete perrine, entonces. Haceme un pete, es Alejandro, como siempre que le gusta que le dan pete. ¿Qué qué? Háganme un pete. Oh, pues aquí es la mina, hombre. Para pegarme. No, no, no. No. Hijo de puta. Vamos uno a uno y Alejandro conmigo. Ahí estamos. Impulse 101. Ponernos rapidísimo. Así a cada rato. Todo el juego de ballroom Impulse 101, ya saben. Zampi. No, 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 no. ¿Dónde está Alejandrito? Me morí. Ay, no. Se va a correr al lado. Alejandro. ¿Dónde está? Oye, no hay una cámara. ¿Para qué sirve la cámara? ¿La cámara? Es una mina, boludo. ¿Por qué no es una cámara? La madre. ¡Lol! Nos matamos a la vez. Sí, está. ¿A dónde están? ¿Ya se murieron los dos? Y yo. Nos hemos matado. Sí, fuego cruzado. Sí, fuego cruzado. Sí, se matieron. Es un momento de piso. A ver si nos sale otra vez cuando chocamos nuestras balas. Zampi. Lo voy. Verdad. Hoy miércoles tú me hicieras. Es un cautero que son. Miércoles. A ver, ¿cómo no te voy a ver si estás ahí paradote como me eres? ¡La pistolita! ¡Qué maldito está agarra! ¿Dónde está? No, yo estoy ahí como un imbécil comidando. ¡Oh, shit! ¡Mira, shit! ¡Hijo de... Con pistolitas. No me alcance para poner trucos. Me ve muy rápido, fuego. Muy rápido. Ahí aprietas escape arriba, enter y sales. A ver, voy a probar. ¡Puta madre! No se murió. ¡Ah, qué maldito! ¿Al eso con revolver? ¿Quién te la hace? Tienes que anunciar los próximos gameplays de GTA V. Ah, ¿verdad? Gracias por avisarme. Ya saben que se viene GTA V. Ya por fin pude conseguir el pinche juego. Se viene con Arturito y otros amigos más. Alejandro, no, porque es pobre. Alejandro, no, porque es pobre. ¡Ah, detrás tuyo! ¡Aca! ¡Mío, pero acá! ¡Ah! ¡Ah! Eh... Más bien, si me quieren donar 40 dólares... ¡Ah! 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 ¡Aquí hay que ir a la cama! En el de acá le disparo... ¡Echo! ¡No! ¡Joder! ¡Puf! ¡Mere! ¡Ah! ¡Borg no! ¡Borg no! ¡Borg no! ¡Borg no! Se la puso. ¡Uy! 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 ¡Qué poder, qué destreza, qué habilidad! ¡Qué manopajera! ¡Qué mierda es el poniente en la consola! ¡No sé qué es el poniente! ¡No! ¡Revolución la... ¡Qué habilidad! ¡Qué maravilloso! Me voy a comprar mi control de dos de ese que le puta me atrasen de salir peloturoso. ¡Tu cara! ¡Tu fe! ¡A ver si ustedes también sí! ¡No! ¡Entran nuevos! ¡Por peloturos! ¡No, eso te pasa! No, no, no se los diga salió. Mira, mira, se salió. Ya dos veces me salió. Estaba ganando dos, ahora va a ser el boludo. ¡Qué desgracia! Ahí miren, lo miren en YouTube, lo voy a hacer un acercamiento ahí. Un humiliation. ¿A quién? A ti, porque te saliste imbécil. ¡Imbécil! 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 ¡Cállate que nadie conoce a mi cochito! ¡Ahí a ti! ¡What's up, what's up! ¡No! ¡Negro de mío! ¡Eres un padero! ¡Oh! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡Qué pido padrío! ¡No! ¡SECO! ¡Por eso! ¡No! ¡SECO! ¡SECO! ¡No! ¡Casi me voy dejo! ¡No! ¡No! ¡No pe... ¡Te quiero humillarme! ¡Por qué no hay humillación pe! ¡Todos estamos igual! ¡Estamos usando trucos! Así que me digas que... que está des... ¡No! 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 ¡Alejandro! 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 Uno de vida tenía Es que en su costado ni siquiera volteé, Alejandro Estaba pre-concentrado allá abajo Típico que se concentra allá abajo ¿Dónde no te concentrarás? En el juego ¡Alejandro! 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 ¡Me corté! ¡Mdm! ¡Aquí voy! Por los dos lados me estaban dando, son muy chiquitos ¡Cinco! ¡Me ha acabado la segunda! ¡Alejandro! ¡Muy! 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 ¡Esta vale estaba rebotando! ¡Lol! ¿Cómo te maté? ¡Nada! no si si yo si a tu derecha me caio el rebote caio este rebote no lo habia visto el rato defiendo a su marido ¡Suscríbete! ¡Puta madre! ¡Él de abajo! ¡Maldito! ¡Oye, oye! Tranquilo, tranquilo! ¡Surprise, motherfucker! ¡Surprise, motherfucker! ¡Estupide chicola! ¡Me sonas en esa buchirito! Voy a 16 kills, 7... Arturo y 1 Alejandro No vale, pesa un buchirito No vale, pesa un buchirito ¡Uy! ¡Lol! ¡Suscríbete! ¿Dónde está, hermanito? ¡Suscríbete! 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 Canción de amor Una canción de amor No, 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 tú Me pones coquirraya ahorita ¿Estás alejando? ¿Qué? The one of my life, yo No, 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 no No, 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 no Ah, it's not going to be in there Yo Hello Hello You're the best cop in vain You're a bad guy Ay, me equivoqué en él, eh. Era un post. Este está viendo cosas, eh. ¿Qué te estás tomando? Aquí le tomas un héroe. Ah, fallé. Fue que las balas pasan en la palota. Seco. Vamos a intentar hacer un super kill, así. Vamos, vamos, vamos. Puta madre, puto para arriba. ¡No! ¡No! Es un héroe directo en su plichicola. ¿De qué te voy dos kills? Yo voy 19, ¿eh? Que amo decir. Puta madre. ¿Qué me salió? Hola, hola, ¿cómo estás? Buu... No sé. No estáis completamente. ¿No vas a jugar? ¡B 대박! ¡D Україza! ¡D Lorde! ¡No! Efecto, hace efecto, super pro Pasa de presupuesto queridos amigos youtubers Por eso duele mi 40$ Por sus efectos de sonido Hechos en casa Buenísimo Hijo de puya A ver hasta cuantos kills llevo, ven Pues que llevamos 13 minutos, ven Los recortos fue de las partes mas Mejor quitas Es mi imbécil Te ha pasado a mi costado No fue como me va a matar Ahí en el puente Pero es pasado a mi costado cuando te vas a dar cuenta No me di cuenta A madre Alerga la vez Te juro Te estoy a mi costado Un 67 de da Uyy Nada Esa resiste A ver Oh shiet Gracias palo, te amo Gracias Como se me cae la bala ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Ladro! ¡Uy! ¡What the man! ¡Desapareció! ¡A la guarda! ¡Espera! ¡Espera! ¡Estoy lanzando granadas! ¡Estamos de muerte! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Qué batalla con la batalla con la batalla! ¡Jajaaja! ¡Me voy! ¡¡A אל calabres!! ¡ PACA, man! ¡Ouy! ¿De donde fue este? ¡No sé! De a tu costado, hasta salió열 cru creation Se que el me había matado Debería respawner a mi costado siempre. ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¿Por qué dispara? ¡Oye! Me la puso total. ¡Sombrado! ¡Hijo de mi! ¡Sombrado yo te había visto! No quería voltear. Esos efectos, ya saben dónde. El de 40 dólares ahí Alejandro por sus efectos de sonido. Porque no las descarguen. ¡Oh, shit! ¡Tienes el Surprise, motherfucker! ¡Mero me la puso! ¡Tiene live tu Surprise! ¡Tienes el Surprise valió verga! ¡Ese Surprise es lajeado! ¡No me la puso! ¡¿Qué disparas tú?! ¡Oh! ¡Soy tu jefe, motherfucker! ¡Seco! ¡Puta madre! ¡Seco! ¡Seco! ¡Seco, Seco! ¡No irá ahí! ¡Suta! ¡Qué engañadito está todo aquí! ¡Uy! ¡Eco! ¡Dá volvete! ¡Dá volvete! ¡Dá volvete! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¡Cuarenta dólares! ¡Aparece! Treinta y nueve, treinta y nueve con noventa y nueve dólares. ¡Qué he hecho! ¡Puta madre! Maldito Chamares, no les puedo dar Estoy campeando Hijo de Me la puso Estoy con uno de vida Con uno de vida Toma Maldito Iba a matar a uno o al otro Y justo se desaparecen los dos Creo que te amas, no mueres Demasiado, demasiado poder Más duro te van a venir a comer Ese es efecto, no muerto Muerto, no muerto Toma En el ojete Tiro para más pro Me vino desde el suelo Yo tengo 100 de vida Vamos a usar otra arma Ah, me atoré Me atoré Hasta aquí ¿Qué, piche? No ¿Qué, piche? Le viene un baldo De un Tompidón Ahí ¡Oh, shit! ¡Aaah! ¿Qué joder? Sí, me vino por la nariz ¡Veintisiete! ¡Aaah! ¡Por poquete! Hoy día creo que fue el Western Minia Ah, sí, el WrestleMania El Western Minia ¡Qué chingado! Red del Mania ¡Talas peello! ¡Ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Tama que de la nariz ¡Logos! ¡Cuál es delgue! Esa muerte estuvo bien probado Bien puesta Alejandro, bien puesta Como te gusta ZAPI ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero llegar al 30 kill para terminarlo Alárgala si puede Una alianza Mira, para alargarla yo voy a usar solo pistola 9 milímetros Si hago el kill con 30 Ya, listo Intenten matarme y no hacerme llegar a la 30 ZAPI ZAPI Está repotando como loco Uy, hay alguien detrás mío Y ahora terminas aquí entonces ¿O qué quieren? ¿Qué quieren? 35, 35 35, ya, 35 Si, con tu pistola Si, con tu pistola Si llego a 35 la termino Y si llega Alejandro a 20 la termino ¿Por qué me utilizan? Es que estás pues más lejos Si pongo a Arturo que llegue a 20 Pues va a ser más fácil ¡Hola, mabufu! ¡Oh, shit! Este volumen me lo puso en esto La madre Vamos, vamos Pistolito, pistolito Esa es el gemido Déjame gemir en paz ¡Oh, shit! Me partí la pierna ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Voy a campear aquí en la punta Ahí ya La wea acuática La wea acuática La wea acuática Acuática Sobp ¡Oh, shit! ¡Joder! ¡Double kill! Ni siquiera lo maté yo, que desgracia Eso no es double kill Jajaja, sí, claro El mío fue double kill Oye, un kill con la pistola ¡No! Sí, están recontralas Están recontralas, José Están recontralas Te habrás subido, ¿sabes? Capaz, capaz Vimelo, por favor Vimelo, por favor No, no, no Ay, ven, ven No, no No, no Detrás estoy yo No Ten que me mataré Pura pistola Pura pistola Me quedo sin balas en la pistola Con palito entonces, con palito No 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 Lo voy a dejar hasta aquí, así que espero que les haya gustado este gameplay de Modular Combat Que ya saben que está gratis ahí en Steam Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Antes de irme Un kill más, un kill más Ahí estás Hola, ¿dónde estás? ¡Uy! 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 ¡Ah, madre! ¿Dónde estás? Si tienes un kill más, toma tu kill Mira, la muerte de Yamcha todavía aparece ¡Nos vemos, chao! ¡Nos vemos, chao!